Para ayudar a la recuperación de la población afectada por el huracán Otis en Guerrero, se llevó a cabo el Tianguis del Bienestar en Acapulco y Coyuca de Benítez. Así se cumplió con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar más de un millón de bienes nuevos de primera necesidad a 61,742 familias de 159 comunidades. En 17 jornadas, se distribuyeron de forma gratuita ropa, calzado, rollos de tela, lámparas, focos, mobiliario y enseres domésticos, así como equipo e insumos médicos, maquinaria y material de construcción que fueron decomisados a la delincuencia organizada o de cuello blanco. Esta acción cumplió con el objetivo de atender a las familias que perdieron su patrimonio con el huracán y además con el compromiso del gobierno federal de devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. Participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México, coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También se contó con el apoyo de las autoridades estatales y municipales. Porque, por el bien de todos, primero los pobres.